Playlist Medellín llega de nuevo con lo mejor del talento musical de la ciudad, una mezcla de sonidos que nos parece espectacular, house, disco, funk, todos los ritmos y géneros caben en esta playlist, y me dices que es una mezcla como de pop, rock, indie, escuché un poco de todo la verdad, poder motivar a otros a través de lo que hago, no te pierdas este viaje de sonidos los sábados a las 6 de la tarde por Telemedellín. Gracias por ver el video.